Esta mañana se ha presentado la séptima edición de Petit Teatré en Saint-Jean de Alacant. Esta iniciativa coordinada desde la Concejalía de Cultura de Saint-Jean y la compañía Petita Fábrica de Paraules trae su nueva edición que comenzará a partir del 7 de octubre y durará hasta la primera semana de junio de 2023. Yo siempre explico que FETEN es la feria europea de teatro para la infancia y juventud más prestigiosa que hay a nivel nacional y ellos vienen con el premio FETEN a la mejor música con el espectáculo que traen. Compaginamos eso con otras compañías que a lo mejor tienen una andadura más corta, que son compañías emergentes y que al mismo tiempo están presentando proyectos de muchísima calidad. Este festival de teatro para la infancia sigue apostando por traer compañías de alto prestigio como los Titireteros de Vinefa, Premio Nacional para la Infancia y la Juventud o la compañía vasca Markeliñe que como novedad este año viene con el premio FETEN. El teatro tiene una venta anticipada de entradas, como sabéis, el teatro tiene un carácter donativo al cual Alberto ahora explicará, pero todas las ventas tienen un precio de 3 euros con una venta de 3 euros donativa a un proyecto solidario, pero se adquieren siempre en una llibrería de Llibres Chus, que Llibres siempre se suma a este tipo de proyectos que lanzamos desde la Consejería de Cultura y desde aquí agradecerle la colaboración con Petiteatre. Este festival traerá a lo largo de todos estos meses un total de 9 compañías de teatro representadas por 8 comunidades autónomas distintas. Además, como novedad, este año se vuelve a recuperar la campaña escolar de teatros, títeres y sombras donde Petiteatre se traslada de nuevo a los colegios. Cabe destacar que las entradas se podrán adquirir de forma anticipada por 3 euros que irán destinados a una causa solidaria. Lo que se compra es una entrada 100% donativo que va destinada a una asociación que se llama Daniaabad Cultura por Nepal, un pequeño colectivo que lleva trabajando en Nepal desde los terremotos, los fuertes terremotos que desolaron el país en el 2015 y en concreto nosotros trabajamos apoyando a esta asociación en el proyecto de educación que tienen. Una educación que en parte contempla el desarrollo artístico de los niños y niñas que participan del proyecto.